Gracias, muchas gracias. Me voy a romper en la radio el polimismo, que es el video. Claro que no puedo, no será imposible hacerlo por la confianza desde el primer de los años que nos venimos transitando por el periodismo y por lo que estamos hablando de la 12 de sesenta y tres cinco años. Nosotros estamos presentados por el video nacional, el mundo de Tartal y Tartal, y es cierto que esto no se deprinde a todos los que hay que iniciar esta conversación pero que vamos a tratar por supuesto estos seis años y cuando estamos haciendo un accidente a un horario, ya no te podrán hacer que si hay una venta para que la gente se va a llamar a la gente que ha cambiado la actitud de la gente de que nosotros nos ayudan en que existen estas manifestaciones en las que es una buena idea de que no hay nada, 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 no hay nada. Entonces, si podemos tener la playa que se ha trasladado varios grupos de estructuras y un concepto de protectores y perconcienciabang. No me dieron así, no me dieron nada. No, no. Pero si yo no tengo ni los niñas, ni los contesta, que al mismo que me están en charge, yo no tengo ni los niñas, pero no tengo ni las necesidades. Porque no tengo ni las necesidades, porque no tengo ni las necesidades para hacer una conquista. Y estaba bastante, pero no tengo ni las necesidades para hacer una conquista. porque ya se fue una cosa que me paraba, pero no tenía ni el problema de tener una acción. Se faltaba para las elecciones, que es un sitio para la confidencia. Si yo quiero decir, que es un sitio para el saludo, que es un sitio para la paz, y ya sé que sí se ha dado todo bien. Y sobre todo, cuando estuvimos allá, nos estaban viendo que era 7, en ese día estábamos compartiendo con la verdad, que era la parte de él. Estaba sentiente y no era de su momento. Esas condiciones que estaban ganadas, y no tenía sentido a los dos municipales. Estaba caer en cada uno de la venta, y en esta manera quedaba afectado. Y sobre todo, en el centro, 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 y en el centro, en el centro, y en el centro, en el centro, dentro de los municipales, cuando se me ha hecho en este marido, quiero hacer un tratamiento. Pero cuya dicha es la parte de él, en el centro de la vida, que me ha dejado los resultados, y en el centro de arriba, y ahora, en la zona, y ahora, y ahora, si la gente se encuentra, es importante hacer con los que hayas que no han hecho la atención, hacer con los que están haciendo la encambiación de las personas, son tratamientos, que no fui interesados escuchados, que no se quedaron en la entrada, y era una conversación y, supuestamente, no se quedaba pasada por un barato escuchados, pero no había interesado por el Estado, y ya tardaron a pasar a la ciudad, por lo que estaba en la cultura, hasta la ciudad de los países, para que sea que no se nos acompañe, y nos quedamos en la ciudad de la ciudad, y nos quedamos en la ciudad de la ciudad de los centros, y nos quedamos en la ciudad de los centros, y también hay que tener un acuerdo con la ciudad de la ciudad de los centros, y eso es lo que se hace que el avance de que el avance va a estar con el avance de la historia.